Hola, soy Nájore Calderón y juego en el Atlético de Madrid Féminas. Este domingo tenemos un partido muy importante. Nos visita el FC Barcelona y este año tienen un equipo muy competitivo. Son líderes, no han perdido y tenemos que ser las primeras en ganarlas. Visitan este campo que es muy complicado y hay que conseguir los tres puntos para seguir invistas en casa. La entrada será benéfica, costará solo un euro. Los 200 primeros se llevarán una porción de Pisa, de Dominos Pisa. Gracias.